bueno pues si ahorita vamos a llevar el cachetito de bombon ahora vamos a llevar el cachetito si vamos a llevar el cachetito quien nos invitó quien nos invitó quien nos va a llevar nos invitó Jonathan y Moana a ver mira a ver quien nos va a llevar a Chucky Chista, quien va a llevar el cachetito de bombon y a la princesa ahi estan los medio menos el cachetito de bombon pero ahi vamos nosotros de chicle y nosotros vamos a ir de chicle presente aquí vamos cachetito de bombon como se dice el burrito de Trek ya Merito llegamos ya Merito llegamos a ver Briannita donde esta? donde? donde allá? ahi esta uuuh ahi esta Chucky Chis vamonos y era la flaquita eh, flaquita el cachetito de bombon va bien contento Chucky Chis se van a poner unas tampas aquí vamonos era la clarita clarita muy fuerte fampas vienes la chaparrita miren la chaparrilla esta haciendo calor ahora? que vamos a comer? pizza y el vicio también a ver aqui anda mi hijo Jonathan nos trajo este dia a Chucky Chis vamos a entrar quien esta abriendo la puerta? eh Josué vamos a entrar ay jole wow vamos a entrar vamos a entrar pues estamos viendo a ver cual vamos a pedir a ver si la numero 5 que viene la 69 y algo pero yo pienso que es el numero 5 porque asi viene 2 pizzas y viene 6 sodas pues pidimos otras 2 extras mas y viene como una como un pie de galletas vamos a ver caminele caminele vamos vamos en linea rianita clarita no dijiste nada rianita 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 esta bien enojada rianita esta bien enojada esta bien enojada porque se le va a meter a la miñapita para aca pero la conchita la gente toca la garrera troco pues viene a caja rianita rianita chatito de bombon tienes que ir a agarrar tu soda mira a ver vamos a sacar tu vasito cual quieres? mira que bonito el de chucky ching o la patita rianita 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 a ver otro cual? a ver mira que bonitos los vasitos cual quieren? oh mira ese es para el huero ese es para el huero ese es para ti huero el pixero el pixero el pixero a ver vamos cual quieren? ok el cual? oh ok asi que vayan a agarrar la soda bueno pues ahí viene el cachetito de bombon mirenlo mira miren el cachetito a ver que hay ahi esta rianita miren miren la chabarrita ahi vienen la blanquita tambien miren miren aqui ya estan listos para agarrar la soda miren el cachetito de bombon miren el cachetito de bombon cachetito miren no quiere hablar ahorita miren cachetito hoy en dos minutos van a salir chaki cheese ¿Cómo se llama? En dos minutos Adi que está esperando El cachetito de bombón que venga A bailar contigo cachetitos ¿Sí? Bueno pues sí, ahí va ya la chaparrita Miren Ya está agarrando ahí la pizza Miren el cachetito de bombón también Bienita Rita ¿Te dijeron que son esas? Sí Ok pues Ahí van, ahí van Vamos con las pizzas Y el pie de chocolate Ahí van Mira cachetito de bombón Cachetitos, mira Pizza Esta con pollo, mira Con pollo ¿Quieres esta? Con peperoní Miren el El pie de De chocolate El güero pasándole las platos a A los hijos A ver cachetito Él quiere agarrar güero Él solito A ver cachetitos Él quería agarrar solito ¿Cuántas? Eh cachete Son pedacitos Ahí está tres pedazos Al cachetito A ver si lo acaba Ahí está el cachetito Mírenlo A ver cachetito Cachetito No se quiere despegarle la pizza Miren Ahí están comiendo Miren Mira Hola Brianita 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 saluda Hola ¿Cuál es? Mira Saluda ¿Cuál es? ¿Cuál es? En la Coreia ¿Cuál es? Ahora también es ganado La comida Y tú güero, no te vas a escapar Que te vean comer tu pizza El güero le da pena Pero también tiene que salir El güero, ¿qué vas a hacer? A ver, el güero va a ir a darles el postrecito A ver, a ver Un pedacito a cada quien Un pedacito a cada quien, no se lo vayan a terminar Un pedacito Déjenme No sean tragones No me escuchan No sean tragones Ya les felicitamos de cumpleaños ¿A quién? A ti ¡Qué listos! ¿Qué listos se dan? ¿Entonces me trajeron a Chakichis en engaños o qué? Puro cotorrea Puro cotorrea, ¿a quién trajimos? ¿A quién trajeron más bien ustedes? Reímos al Chakichis, pero todos se lo plegaron ¿A qué nos invitan? ¿A qué nos invitan? Le voy a dar yo, Ana, porque... ¡Jajaja! ¡Una caloría! ¡Jajaja! 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 ¿Cuánto tiene cada pedazo? Cada pedazo, mi ¡Ay! ¡Poco unas 200! ¡Ay, ay, ay! ¡No, hombre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Rico! ¡Precio, cachetitos! ¡Precio, cachetitos! ¡Así que ya empezaron a jugar! ¡Miren el cachetito de bombón! ¡Venga, le brincajito! ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, qué bonito! ¡A ver, güero! ¡Súbete, güero! ¡A ver cómo manejas! ¡Una troca! ¡Eh, la chaparrita! ¡Vas a ver! ¡Oh! ¡El cachetito! ¡Siempre el güero no! ¡Ahora el cachetito! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado! ¡Jejeje! ¡Cuidado, flaquita! ¡Que si no te pisan los... los de allá! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Los de abajo! ¡Los... los pies! ¿Quién perdió? ¡Juegan! ¡Juegan! ¡Vamos a ver acá! ¡Vamos a ver a la chaparrita! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¿Con el cachetito vas jugando? ¡Oh! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Jejeje! ¡Dame la flaquita! ¿Qué vas a dar? ¿Qué vas a dar? ¿Qué vas a dar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... ¿Te ayude? ¿Por qué? Quería tirar de la matura, pero... ¡Ay, dame un poquito más con mi papá! ¿Por qué, por qué? Porque la voy a tirar de la altura. ¡No! ¿Ahora te quieren tirar, güero? ¿No me piden tirar? ¿Y si me baja la presión? ¡No, hombre! ¡No le tienes el vicio! Antes voy a agarrarle un poquito más. ¡No, está llenita, güero! Todavía tiene. ¡Míralo, güero! Yo me estoy tomando una limonada. ¿Casi te metes para ver? No, hay limonada. No, aquí es plural. Aquí es plural. Está rica. Está rica. ¡Uy! Está... ¿Quién está aquí? Como... Como... Como el limón. Ácida. A ver, güero. Aquí con la colita de Nayarit. Aquí disfrutando un poco con los niños. Pues sí, miren. Aquí es un jardín Chaky Cheese. ¡Mira! ¡Mira!